A todos ustedes, muy buenas noches. A partir de este momento Radio Uruguay transmite su radioteatro en YouTube. En este segmento, Cuentos de Horrores, presentamos Dulce Venganza, auspiciado por... Mujer, necesitas perder peso, necesitas quitarte esos 80 kilos de grasa de encima, tome divorciex y saques al grasa de su marido de arriba. Divorciex, ex, ex, ex. Johnny y Jessy eran una pareja muy feliz que vivían junto a un castillo misterioso. Una noche... Una noche... Ah, perdón. Una noche golpean la puerta. Golpean la puerta. A mi la pita. Jessy han golpeado la puerta, pero cuando salí no había nadie. Mira, Johnny, han dejado una invitación para una fiesta. ¿Qué fiesta? No te contesto, ¿por qué no bajan del tablado, Johnny? La pareja se dirige hacia el castillo, golpea la puerta y la puerta les dice... ¡Lo siguen, mamá! ¡Lo siguen, mamá! Johnny, ¿por qué dice eso la puerta? Porque la puerta es de madera de... pino. Los dos tórcolos entran al castillo y la puerta se cierra detrás de ellos. ¡Qué! ¡Pah! ¿Quieres saber cómo sigue esta historia? Entere eso luego de la pauta, policitaria. ¡Hombre! ¡Sí! ¿Tiene difusión eléctil? ¡Ay, sí! ¿Tienes problemas para excitarse? ¡Ay, sí! No se preocupe, ya que con este gobierno vivirá caliente y seguro. ¡Te paro! ¡Ay, ay, ay, ay! La pareja camina a oscuras por el castillo cuando de pronto un ruido rompe la noche. Johnny y Jesse escuchan una voz que les dice... ¡Soy el lócula! ¡Sexy grita! ¡Grita más bajo! ¡Jesse entra a correr desesperadamente! Pero pierde un taco y camina más lento. Luego lo recupera y camina normal. ¡La puta que te paga! ¡Dónde lo que te paga aquí! ¡Que le volé, loco! ¡Tranquilo, amor! Hoy en tu rescate la fiesta no es más que una trampa. El conde tiene a Jesse entre sus brazos. ¡Vere tu sangre! ¡Déjala, maldito! ¡Toma mi cuello! ¡Chúpamelo! ¡No, pará, pará! ¡Ah, bueno, Alberto! ¡Si estás pa' esa... ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡A la libreto! ¡A la libreto, Pedro! ¡Tobaré tu sangre! ¡Gluc! ¡Gluc! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me siento muy raro! ¡Que tienes tu sangre, maldita sea! Soy diabético. ¡Con raza! ¡Dulce venganza! La próxima semana otro capítulo. ¡Hola, familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, hombre! ¡Que te tuvimos escuchando en el radioteatro, eh! Ese que hace de Drácula no se le entiende nada. ¡Ay, tienes razón! De lo mejor es el de los íngaros. ¡Ey, ey, ey! ¿Y sabe que no me gusta más que hablen de mis colegas? ¡Alante mío, eh! Alberto, venga por acá, por favor. Un placer conocerlos por fin. Yo soy Erato. Soy la musa de la elegía. Y veo que no le gustaba para nada que hablara mal de sus compañeros. No, no. Siempre fui muy respetuoso del trabajo de mis colegas. Bueno, esa es una de las cosas que hasta el día de hoy se recuerda muy bien de usted, Alberto. Es verdad. No me gustaba nada y menos si venía de mi familia. Esa es otra de las cosas que sé de usted. Amaba a su familia como pocas personas en el mundo. ¿No es así? Es verdad. Es verdad, Erato. Pero mi familia era Erato para mí. Bien. Siempre rodeado de amor de Tina, quien me acompañó hasta mis últimos días. De mis sobrinos, Roberto, Carlos y Alicia, que siempre me acompañó. Eso era mi familia. Tía Tina, necesito que me hagas una chaqueta de noche. ¡Ay, hijo de Alicia! Que yo solo trabajo de día. Ay, no, tía. Una chaqueta para lucir a la noche. ¡Ah, qué pelotón! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Ahora qué lienzo! ¡Bien tengo tela! ¡Pasé de ahora en un rato, eh! Alicia, quiero agradecerte por lo bien que te comportaste ayer tras las mamalinas del teatro. Gracias, tío. No hay forma de que no me quede perpleja mirándote actuar. Gracias por acompañarme siempre. Te quiero mucho, ¿sabes? A vos, amor. Hablando de teatro, mañana tenés que ir a sacar las medidas para el próximo vestuario de la obra. ¡Anda tranquila! ¡Ay, tranquilo! Voy hecho una seda. ¿Sabes que confío en tu talento? ¡Ay, lo sé, guapo, gaza! Por eso, todo lo que hago me queda lino, lino. No hay nada en un caje donde no tiene que ir. ¡Ay, tía, qué porte, qué mujer más bella! ¿Cuándo voy a tener yo esas lolas? ¡Y cuando sea más grande! ¡Ay, qué lástima! Yo las precisaba para el sábado. ¿Qué pelotón? Bueno, adiós, familia. Adiós, Tina. ¿Sabes lo que te amé y lo que significaste para mí? Adiós, Alicia. Adiós. Gracias por acompañarme siempre. Déjale un gran abrazo a tus hermanos. Recuerden, el amor de la familia, primero. Primero. Pero miren quién llegó. Melpomen el abuso de la tragedia. ¿Qué lo trae por acá? Alberto, los acontecimientos que nos va a contar no son precisamente una comedia o sainete, esos que solía interpretar. No, la verdad que no. Fueron momentos difíciles para muchos de nosotros. Pero, ¿sabes lo más triste? Sí, ya sé que lo más triste es que hayan quienes no han podido pasar de páginas ya que su hoja de vida está incompleta. Sí, sí. Todavía nos falta gente y como rezan las paredes en varios lugares de Montevideo, la ciudad, la verdad todavía está secuestrada. La cosa está bien revuelta, la cosa está bien revuelta. La violencia nos domina. El ser libre que osadía, democracia en revolcone. Se acercan fuertes nubarrones que oscurecen cada día. Y menosprecia la vida, la dictadura salvaje, la tortura, el lenguaje, la cuenta, tiranía. Tierra que sembró tiranos sin respeto al ser humano. Tierra que manchó de sangre de la sangre de sus hermanos. Pero pará, Alberto. Solo a nosotros nos ocurre sacar un disco en plena dictadura. Nos van a censurar el disco, Alberto. No confiás en mí, déjamelo a mí. Me presento a la comisión de... ¡Ay, de censura! La peleo toda. ¡Vamos, desnudare! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, soldados, nuestro trabajo como comisión de censura es controlar todo lo que se publique en diarios y revistas, todo lo que se haga sonar en radio y televisión, todo el material cinematográfico y todo lo relacionado con el surdaje carnavalero. General, hay gente en la puerta esperando para ser atendida. ¡Hágalo pasar, carajo! ¡Buenas! ¿Me encontré este libreto para que lo revise? ¿Conjunto? Sí, Igaros. ¡Censurado! ¡Buenas! ¿Pueden revisar este libreto? Sí, ¿conjunto? ¡Aracalacana! ¡Aracalacana! ¡Censurado! ¡Buenas! ¡A ver, piden, revisemos este libreto! ¡Conjunto! ¡Lo suelto y back! ¡Aprobados, Cachetes! Somos vinicos, pero tenemos vídeos, ¿va? Buenas tardes, soy Alberto Cantó y junto con Tabaré Echeverry queremos editar el libro Crónica de Hombres Libres ¿Libres? Perdón, la palabra libertad les causa gracia ¿Usted nos está tomando el pelo Alberto? No, para nada, yo lo único que le quiero decir Usted está insinuando que le prohibimos la libertad a nuestros propios hermanos Mire, yo lo único que le quiero decir es que mi sobrina está desaparecida hace tiempo, no podemos encontrarla Casualmente milita la Federación de Estudiantes Universitarios Y sabemos que casualmente muchos familiares no saben nada de lo suyo No será que casualmente nos están ocultando la verdad Usted nos trata de secuestradores Alberto, lo que usted dice es una mentira Mire, Galileo Galilei, Galileo Galilei, personaje al que me tocara interpretar decía Aquel que no sabe la verdad no es más que un estúpido Ahora el que la sabe y la llama mentira es un criminal Galicia, ¿Galicia estás ahí? Sí, acá estoy Alicia, no aguanto más ¿Cuándo va a ser el día que esto termine? Tranquila, Lucía, no pierdas la calma, ya vamos a salir No vamos a salir, Alicia Llevamos seis meses acá adentro Al fin, entonces Sí, yo creo que estúpida